Isco, magnífico futbolista, querido por el Berrabeu, pero fíjate en Chicharito, como ejemplo, está bien, de verdad, un consejo. Chicharito es sustituido y así le vemos en el banquillo, dolorido y llorando, además santiguándose, estaba dando las gracias por todo. Sabía lo que significaba ese gol, ese gol por el que había peleado, esas ganas de jugar en el Madrid y Keylor Navas, su amigo, al lado, apoyándole, sin duda, al héroe de la noche, el gran Chicharito, bonitas imágenes.